Seis minutos en toda la República Argentina. Vamos a contar una historia que tiene varias, además, aledañas, como pegaditas. Lamentablemente una familia que en el barrio Flores, aquí en Mendoza, lo perdió todo. La historia de cómo una pequeña también salva a su hermanita en el medio de toda esa locura y lo que están pidiendo ahora, que es ayuda de todo el pueblo mendocino. Claro, porque necesitan materiales de construcción, pero para contar toda esta historia y para detallar qué es lo que necesita esta familia del barrio Flores en la ciudad de Mendoza, está Julián Cháver del otro lado, ya en nuestro móvil de exteriores. Juli, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Julián, buenas noches. Gisela, Julián, el gusto de saludarlos. Bien, lo que estás viendo es la familia Flores y la vecina Beatriz que les está dando alojamiento detrás mío, porque en segundos nada más, además de ver la familia, vas a ver el lugar que ocupa hoy la montaña de ladrillos, lo que fue su casa. Esta casa que se quemó, esta historia tremenda y también de mucho heroísmo, porque una de estas niñas, que se llama Kiara, que es muy bella, salvó a su otra hermanita, Daniela, y acá se metieron adentro de esta casita de perros para librarse de un fuego que se consumió todo lo que ven acá. Acá van a ver nada, escombros, porque ya están limpiando, porque hay que construir la casa de nuevo para que esta familia vuelva a vivir en una casa. Ahora están en la casa de una vecina, que también vamos a entrevistar, porque evidentemente tiene un corazón enorme, está recibiendo a seis personas en su casa. Ya nos comunicamos con gente de la Terre, de estas fábricas recuperadas, ya les hicieron llegar alimentos deshidratados, así que un agradecimiento enorme a la Terre y también a gente que le ha hecho llegar ropa. Pero lo que ustedes ven que están necesitando es elementos de construcción, y ya van a ver un teléfono, porque tenemos que ayudar a que esta familia tenga su casa levantada en poco tiempo. La Municipalidad Capital va a dar el techo, pero bueno, primero hay que construir todo. Bueno, Liz, evidentemente han vivido una semana tremenda, y me decían, la familia está... Hola, Bella. Ella tenía su familia acá. Sí, y tenías tu casa, y bueno, ahora no está, pero hay que construirla. Sí, sí, la verdad es que yo necesito... Yo gracias a la señora, que aparte rompió su pared para que nosotros entremos a su casa. ¿Alcanzás a tomarlo eso? ¿Ha hecho un hueco en la pared? Sí, ella ha roto su casa para yo también cuidar mi casa acá, y yo la verdad es que necesito mi casa, necesito volver a tener mi casa, es lo único que yo pido. Antonio, papá, vimos las primeras imágenes, además el olor que queda de una casa quemada es tremenda, pero ya el olor no está, ya esto empieza a limpiarse, y después hay que levantar una casa nueva. Sí, exactamente. En primer lugar, muy agradecido por todo lo que están haciendo con nosotros, con mis hijos más que todo, y bueno, tratar de salir, asimilar todas las cosas que estamos pasando, más por el bienestar de mis hijos, si quisiera volver a tener mi casa, ¿no?, como siempre. Lo van a tener, rescatémoslo bueno, los vecinos son muy solidarios, le han dicho que los van a levantar, ustedes son muy trabajadores, me han dicho que son súper trabajadores, bueno, son peruanos los dos, conocemos los peruanos, los trabajadores que son, y las chiquitas, bueno, vivieron algo tremendo, pero ya la vida va a continuar. ¿Vos vas a ayudar? Sí. Vos sos divina, muchas gracias. Bueno, materiales de construcción. Sí, necesito materiales de construcción, como ven, no hay que, no hay nada. ¿Qué había? Mirá, ¿podés tomar algo, Sergio? ¿Ahí avistaba la cocina? ¿Tenías las piezas? Sí, tenía, no, tenía las dos piezas de mis niñas allá, yo dormía en la parte de acá, acá una pequeña salita, el baño y mi cocina. Eso hay que volver a construir. Todo, sí, es lo único, yo como digo, yo solamente, como digo, quiero volver a tener mi casa en los cuartos de mis niñas, que es todo lo que trabajé tantos años. Bueno, ¿a qué se dedican ustedes dos? Bueno, yo estaba trabajando con una señora mayor, y hace cuatro días que falleció, me quedé sin trabajo ahora. Ahora, es verdad que las malas vienen juntas, pero las buenas también, así que a respirar, hay que levantar esta casa, la Muni nos está viendo, la Muni de Capital, yo tengo contacto con ellos, entre la municipalidad, algún corralón, vamos a conseguir las cosas, necesitamos corazones solidarios, porque bueno, vecina, Beatriz, yo quiero entrevistarte a vos también, porque hay que recibir seis personas en una casa, y evidentemente, vos muchas comodidades no tenés, pero lo que tenías, se lo diste a esta gente. Sí, mire, yo, con todo mi corazón, porque yo a los niños los quiero mucho, siempre he estado al lado de ellos, y en ese momento no yo no estaba, cuando ha pasado esto. Bueno, pero en las malas se ven los vecinos también, y ahí estás vos. Y ahí estamos, en las buenas y en las malas, te damos todo, pero todos pasamos, por un, por algo que, bueno, pero le damos, que Dios los bendiga, y que pronto, ellos pueden contener su casita, porque los niños lo que quieren es tener la casita de vuelta. Por supuesto. Y bueno, la municipalidad, como el comedor, como toda la gente de acá del barrio también, que nos ha apoyado a apagar el incendio. Vamos a mover todas las influencias que tenemos, la gente que conocemos, para que la próxima nota, ya sea con la casa levantándose, cuando la muni ponga el techo. Yo quiero desearle fuerza, tienen una vecina muy solidaria que los está recibiendo, así que, nada, aguantar estos meses, y cuando empiecen a llegar los materiales, empezar a levantar la casa. Sí, ahora vamos a estar atentos a todas las ayudas, que nos puedan brindar, y ante todo, muchas gracias por todo lo que están haciendo por nosotros, más por mis niños, que no quisiera que estén sufriendo, pasando por todas estas cosas, y que estén todos bien. Gracias familia, por recibirnos en su casa. Hoy son solo escombros, en poco tiempo ya esperamos poder empezar a trabajar, vamos a estar muy atentos para contarles esta historia de solidaridad, y bueno, ya estoy esperando hacer la nota con la casa construida. Muy bien. Muy bien, Julián, nos dejabas ese número que lo teníamos ahí abajo, y lo podemos compartir después también en nuestras redes, para que todo aquel mendocino, ahí volvió, qué bueno. 2-6-1-6-21-80-89, esta familia que necesita de todo, un montón de cosas para poder armarse de nuevo. Ustedes lo están viendo, las imágenes les dice todo lo que necesitan, y hasta la más pequeñita dice, yo quiero ayudar, bueno, con su corte de edad, ella también el deseo de ayudar a su familia, pero bueno, quienes podemos, bueno, acercar lo que tengamos, lo que podamos sumar, para que esta familia vuelva a levantar las paredes de su hogar, y vivan como realmente todos merecemos vivir, de manera digna. Muchas gracias, Juli. ¡Gracias!